Hola que tal Máquinas, que tal como les va, espero que se encuentren muy bien, mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, yo soy Máquina Fitness, el máximo exponente fulminante con las mil maneras de cómo entrenar, venga. En esta ocasión voy a hacer air squat, son 20 reps y 20 puesto bar por cuatro rondas, esto lo vamos a hacer por tiempo. Máquinas, la banda de Descartes, la banda de Descartes, el máximo exponente fulminante con las ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!